El reto de este capítulo es hacer la cámara más barata, más barata, la más barata en el mercado de Huaxián Bay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo tema muy importante, no te lo pierdas, sobre cómo hacer que el paquete que vamos a fabricar sea el más barato. No tiene que ver nada más con la calidad del componente y cómo lo vas a armar. Es la segunda parte, casi se lleva el 35% del coste cuando viaja y la aduana es cómo lo empaquetas. Porque ahí va a depender cómo te llega, cómo está de protegido, cómo se presenta en la calle, cómo pasa la aduana, cómo lo vas a mandar, el volumen métrico que ocupa y todo un montón de conceptos. Pues el empaquetado se llega a convertir, por lo menos en este caso que estamos haciendo la cámara analógica, la más barata, puede llegar a convertirse entre el 30% o el 40% del valor de todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces hay que tener muchísimos criterios de cómo lo vamos a empaquetar. Si yo quiero traer todas las cosas juntas, tengo dos opciones. Puedo meter la cámara en una cajita como esta que está súper bonita y aquí una buena etiqueta donde tu empresa me digas cómo la etiquetar, le ponemos el sticker o se lo mandamos directamente todo para que sea una bola conjunta de C-Tone. Ahí va perfecta para una cámara y para el tema de la bullet, tranquilamente la podríamos colocar aquí. Pero yo quiero que llegue también las cajas de registro con los accesorios por dentro. Aquí por dentro ya los puedo meter. Hay dos opciones. Una opción es que cada caja de cámara o de aparatos se envale por separado. Esto con su plástico no, porque la tienen que abrir y meter los accesorios. Y en una caja puede venir así después con un pequeño tape. Voy a hablar con eso, para que le pongan el tape aquí y acá y le metan los accesorios y lo podamos embalar. Y luego podamos fabricar el kit. O también la segunda opción es que me pidas las unidades sueltas. Me puedes pedir, vale, mira, de domo en esta ocasión yo quiero que me mandes 200. Y además, solo quiero que me mandes 20 grabadores. Vale, pues entonces hacemos una configuración de 20 grabadores con 200 cámaras que tú ya tendrás ahí para tener. Y lo otro para trabajar. Importantísimo cómo lo transportas. Importantísimo cómo te va a llegar, cómo va a ser la presentación. Y ten en cuenta, porque si el paquete está muy en volumen sobrado, el precio cúbico por transporte kilo de CVM, que le llaman tanto DHL para llegar, puede encarecer muchísimo las cosas. Entonces, atención, ¿cómo lo podemos hacer? La opción es por individual o la opción es en conjunto. Tengo esta segunda caja, está aquí, donde me cabe todo. Y donde puedo proteger ambos productos en una sola cosa. Y así matar, como dice el bicho, dos pájaros de un tiro. Entonces, metemos esto aquí, metemos su embalado acá y generamos un paquete conjunto para la mini domo. Y así ya te queda la cámara con todos sus accesorios en una caja estándar bien protegida. La metemos cuatro, el grabador, y se puede hacer un paquete mini kit totalmente razonable para que esté optimizado. Esa es una idea. La número dos es que cada elemento pase por individual cuando haces pedidos por unidades sueltas. Y vaya, pues, cuando se haga el embalaje, todo lo demás. Mi recomendación es, si tú vas a estar empezando y quieres tener en tu sistema una cámara con presencia, con calidad en 5 megas, con inteligencia artificial para la pucha alarma en el grabador, y que sea la más barata en el mercado, ahí donde tú estás, en analógico, que el año pasado no tenías E-Tong, este año sí, pues la opción uno es que metamos todo así, cabe tanto la Bullet como la mini domo con sus accesorios en este tipo de caja estándar. Y la segunda opción es por sistema individual, donde aquí mi amigo Vito, como siempre les he dicho en los otros videos, se aventó un muy buen trabajo para dejarnos una caja súper guata, con multicolor, friendly o rojo, si en tu branding de empresa esto es lo que tú representas. ¿Ustedes qué opinan? Coméntenme. Si tienen claro más o menos cuáles serían las mejores ideas, ten en cuenta que las opciones no es por capricho, estamos haciendo el reto de la cámara más barata, pero esto no es solamente todo lo que hay. Se puede hacer también el paquete de la cámara más cara, por ejemplo. Tenemos la varifocal en la típica plataforma de agua, ¿no? Esta cámara, ¿quién no la conoce? Pues todo esto que te acabo de decir en 5 megas, pero cambiándole la óptica a varifocal con un zoom en 2,8 o 14 o 13 para hacer 10x zoom, también la podríamos poner aquí. Esta sería la opción VIP para tu siguiente proyecto. Y si también quieres agregarle una cámara PTZ de 33 aumentos analógicas, que sepas que en China están súper, súper, súper baratas. Entonces, en el sistema analógico del año pasado, yo tenía todavía la duda y un poquito de reacio. Muchos clientes me llamaban y me decían, oye, pero es que necesitamos analógico. El 60% todavía de los clientes a nivel mundial que se han puesto a instalar cámaras, siguen instalando el sistema analógico. A mí no me gusta, te digo, esto es un proyecto especial solamente para lo que vamos a hacer en el 2024. Si tú ves que va tirando y les gusta, lo seguiré haciendo, pero a la primera de cambio, donde las ventas de la IP estén dejándose de potenciar y ustedes estén entendiendo mejor que el sistema IP es mejor que el analógico, este proyecto lo dejaríamos. Sin embargo, de momento de empezado, lo podríamos hacer en la versión esta, que es la que te va a llegar, y en la versión Super Deluxe, es como lo que podemos hacer haciéndole todos los productos internos, de la misma forma. Te explico un poquito también sobre los grabadores. Yo no sé si tengas una idea de cómo están y de cómo se hacen. Esta, por ejemplo, placa que tengo aquí, es una placa analógica para 16 canales. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y entrada de audio. Me estaba volviendo loco. Entonces, esta placa, siempre lo que hace es que te da más capacidad de enzata, un poco más de capacidad de procesamiento, más entradas en canal analógico, el audio in, audio out, su entrada de Ethernet, su ratón es su USB 3 para el HDMI, su fuerza, y la segunda opción, que lo he estado diciendo en un par de videos anteriores, y lo que he revisado, es mandarles los componentes y armártelo tú. De tal forma que tú puedas poner esto en una caja, que tú ya diseñas, en donde los componentes internos no vean de cara al cliente. Esta es una segunda opción a destajo, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. En el tema de la cámara, no te lo recomiendo, porque es un poquito delicado, que te quede la lente testeada y que puedas hacerlo. Pero, ¿qué va a pasar? Por lo menos en el tema de reparaciones, va a ser muy sencillo, te explico. Si alguno de estos componentes, ahí donde tú estás, le quieres dar garantía, tan fácil como que me pidas más USBs. Me puedes pedir más USBs para sensores de la cámara. Más componentes internos para hacer las conexiones internas. Y así tengas siempre, en todo momento la opción para reparar la cámara que dañaron en la instalación o en el lugar de aplicar. Esta es otra segunda opción. Mandar estos componentes siempre va a ser mucho más sencillo para la reparación. Entonces, en el sistema analógico se tiene producto compacto, se tiene opción para hacerlo rápido, fácil, pero además lo puedes hacer para que lo puedas obtener para repararlo. Para reparar no tendrás que mandarme el grabador completo y estar con locura, sino simplemente te mando una nueva, la reemplazas y adiós. Así, garantía, buen diseño, buena presencia, inteligencia, buen precio, el mejor que va a haber en el 2024 en Washington Bay. Ese es el reto, el 2024 aquí en este canal. Quien se suscriba, que no se lo pidan, que no se lo cuenten, y si te lo estás perdiendo, ya te estás tardando. Aquí abajo está el enlace para que te pongas aquí a conectarme y nos llames directo y esto también se vaya para tu país. ¿Vale? Chao. Chao.